Mundo curioso, insólito, triste, penoso e inhumano, sacan a joven muerto de ataúd porque su familia no tenía dinero para pagar su funeral. Los empleados de la funeraria exigieron el pago de sus servicios y la familia de origen humilde no había podido reunir todo el dinero. Un hecho lamentable ocurrió el pasado fin de semana en la localidad de Tehuacán, Puebla, en México, donde una familia humilde y de origen indígena fue víctima de la peor de las bajezas mientras velaban a su hijo fallecido. De acuerdo a lo publicado por el diario La Prensa, la familia perdió por causas naturales a su hijo de 19 años y como es costumbre en millones de hogares mexicanos, se suele velar el cuerpo. La familia había acudido a una funeraria a solicitar un ataúd para colocar el cuerpo de su hijo, el cual les fue entregado. Pero a las pocas horas empleados del negocio arribaron a la casa donde se llevaba a cabo el funeral para exigir el pago de 3.500 pesos, unos 165 dólares por sus servicios. Los padres del fallecido solo habían podido reunir unos 45 dólares, así que los empleados sacaron el cadáver del féretro y lo pusieron en el suelo para llevarse el ataúd y usarlo en otro funeral. Los vecinos de la familia se compadecieron de su pena y se movilizaron para comprar otro ataúd y que pudieran enterrar a su hijo. El hecho llegó a oídos de las autoridades municipales quienes los ayudaron también otorgándoles un lugar en el cementerio sin costo para que pudieran sepultar al joven. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.